Hoy a mí no es así, lía, mamá, le suele. Hoy a mí no es así, lía, mamá, le suele. Hoy a mí no es así, lía, mamá, le suele. Hoy a mí no es así, lía, mamá, le suele. Hoy a mí no es así, lía, mamá, le suele. ¿No? Cote ya viña, tú más vale un bulorón Cote ya viña, tú más vale un bulón Azul Cote ya viña, tú más vale un bulón Azul ¡Suscríbete al canal!